Buenas tardes a todos. De parte del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica del Ministro de Educación en Chile y la Fundación Seminarium, les damos una calidad bienvenida a nuestra nueva charla online a UnClick, que apunta a entregar contenido de calidad para la comunidad de profesores del país, llevado a cabo por expertos de habla inglesa y traducción simultánea. Hoy les presentamos a Mel Einskow, profesor emérito de la Universidad de Manchester, profesor de educación de la Universidad de Glasgow, ambos en el Reino Unido, y profesor adjunto de la Universidad de Tecnología en Queensland, Australia. Además, es un consultor que ha trabajado por décadas con la UNESCO, reconocido internacionalmente como una autoridad en promover inclusión y igualdad en la educación, autor del libro La Inclusión, el Índice de Inclusión y el director del programa Especialización de la Inclusión, Desarrollando Inclusión e Igualdad en Escuelas, organizado por la Fundación Seminarium, que va a comenzar en junio de este año y cuyos detalles del programa están en nuestro sitio web www.fundacionseminarium.com. Como siempre, le invitamos a dejar sus preguntas en el chat para que una vez concluido podamos leerlos en vivo a Mel. La grabación de esta conferencia va a estar disponible en los próximos días en este mismo sitio web. Si no se han registrado aún, le invitamos a hacerlo en el link en nuestro sitio web www.fundacionseminarium.com y les enviaremos los materiales académicos correspondientes al webinar de hoy. Habiendo dicho eso, le pasamos ahora a Mel, a quien agradecemos por unirse con nosotros. Muchas gracias por invitarme a hacer esta sesión de hoy. Les hablo hoy de Manchester, en el norte de Inglaterra. Todos, me imagino, conocen a Manchester, una ciudad famosa, el centro mundial del fútbol. Tenemos dos excelentes equipos, uno azul y otro en rojo. Yo soy rojo, por supuesto. Pero también tenemos una universidad de nivel mundial. Por muchos años he sido parte de un equipo de investigadores en la Universidad de Manchester, quienes han estado explorando esta idea de educación inclusiva. Esto es, ¿cómo podemos desarrollar aulas y escuelas donde todos los niños, sin importar su formación y su entorno, puedan participar y aprender junto con sus hermanos y hermanas? Esa es mi agenda. Esa es mi agenda. Eso es lo que me preocupa. Y he tenido suerte en estos años para trabajar en muchos cursos en mi país y otros, incluyendo una experiencia en países de Latinoamérica, incluyendo Chile. Estuve, creo, dos años atrás, de hecho. Siento que estoy en un viaje en mi vida profesional, de tratar de encontrar respuestas a preguntas. En general, estas son las preguntas que quiero contestar. ¿Qué tipos de prácticas podemos desarrollar que van a ayudar a todos los niños y niñas a participar en la sala de clases? Me interesa la práctica, pero también me interesa cómo esas prácticas se pueden desarrollar. Quiero saber cómo son estas prácticas, pero también, por ejemplo, si estoy trabajando con un grupo de profesores en una escuela, ¿qué tenemos que hacer para tomar esas prácticas y hacerlos progresar? Y todo eso tiene implicancias de cómo están organizadas las escuelas y también para el liderazgo de la escuela. Esas son las tres preguntas que quiero que tengan en cuenta mientras les hablo. Solo para decirles, como una advertencia, no voy a darles la respuesta a estas preguntas. Son muy complejas. Voy a darles ideas que creo que valen la pena. Que no te dicen qué hacer mañana o la próxima semana, pero te hacen pensar en lo que estás haciendo y cómo puedes avanzar dentro de tu escuela. Es un proceso complejo, por lo tanto, y no hay respuestas fáciles. Lo digo porque normalmente veo a alguien, veo a alguien, por ejemplo, que está escribiendo un libro que se llama Cómo mejorar la escuela. Y suena como una receta de una comida, pero estas cosas que les hablo, o les voy a hablar hoy, son mucho más complejos que eso. Así que voy a llevarles por un tour del mundo, de lugares raros y exóticos. Y de las historias que les contaré, espero que puedan extraer lecciones importantes y de cosas que ojalá puedan ser valiosos para ustedes. El primer lugar donde vamos a viajar es China. Este es una escuela primaria en la ciudad de Beijing, la capital de China. Unos años atrás, cuando estaba trabajando en un proyecto de la UNESCO, trabajo frecuentemente con la UNESCO, que es la organización de la ONU enfocada en educación. Como parte de un proyecto grande, pasé bastante tiempo en China y recuerdo mi primera visita ahí, cuando tomé esta foto, haber tenido experiencias que me sorprendieron, cosas que no esperaba, vi ahí. Cuando fui a China, se me consideró un experto internacional y se me presentó, de hecho, utilizando esas mismas palabras. Este hombre es un experto internacional. Es una introducción que da bastante miedo que alguien te diga que eres un experto. Y pude permitir visitar varias escuelas en Beijing y mirar algunas clases. Obviamente no hablo ni una gota de chino, pero por suerte tuve un intérprete tal como hoy que me ayudó. Lo primero que noté cuando fui a las primeras salas era el tamaño de las aulas. Típicamente había 70 niños en la sala. No sé cómo son los tamaños en Chile, pero aquí en el Reino Unido típicamente esperaríamos encontrarnos no más de 30. Y eso es lo que estaba acostumbrado. Así que aquí me encuentro yo en Beijing con un intérprete siendo presentado a profesores como un experto internacional y de dar consejos de cómo los profesores en China pueden hacer sus clases más inclusivas. Me choqueó, porque sea cual fuera el consejo que les diera era en base al supuesto que sus salas iban a tener 30 niños y aquí había 70. Así que lo que hice fue que mire alguna de las clases y vi por ejemplo que alguna de las rutinas que existían en las aulas y la sala de clases en China normalmente se sentaban en filas. Esta foto se tomó en medio de la sala y el profesor que normalmente bastante bajo está adelante en una tarima para que ella o él pueden ser vistos. Y lo que noté mientras miraba la clase era que eran muy habilidosos en involucrar a los estudiantes. Eso es. Su enseñanza era bastante inclusiva y quería aprender de ellos, de comprender qué están haciendo que captura la atención de todos los niños de la sala. Y una de las cosas que eran muy habilidosos en eran preguntas. Típicamente estarían hablando sobre un tema, harían una pregunta y todos los niños contestarían como un coro en unísono. Y después, cada cierto rato, el profesor invitaría niños a que contestaran las preguntas individualmente. Y en ese punto los que querían contestar levantaban la mano, como un saludo, tal como en la foto. Es como un saludo tipo militar. Los niños en el mundo hacen este tipo cosas. Pero tiende a cambiar dependiendo del lugar. Aquí en el Reino Unido los niños hacen esto. Hacen como un hola, un saludo. En parte de Europa del Este los niños hacen esto. Es lo mismo, pero tienen sutiles diferencias culturales. Noté también algo interesante también, que cuando los niños levantaban la mano, algunas veces el profesor le preguntaba a niños que no levantaban la mano. Y yo encontré que era una forma de mantener el interés de todos los niños, porque sabían que en cualquier momento te iban a preguntar algo, incluso si es que no levantaban la mano. Y aquí uno ve como un profesor, en una situación bastante desafiante, desarrollaron técnicas para involucrar a todos los niños. Después de la clase, yo preguntaba a los profesores que explicaran su trabajo y cómo eran capaces de mantener el interés de todos los niños. Y muchas veces utilizaban imágenes militares, imágenes del ejército, y hablaban sobre asegurarse de que todos los niños marchaban juntos. Están todos marchando juntos. Todas estas ideas que les hablo son parte de la tradición china. No es así en Inglaterra. Me imagino que no es así en Chile. Pero también tenemos nuestras propias tradiciones. Y preguntándole a los profesores cómo ayudar a todos los niños a progresar. Hablaban de cómo los niños se le esperaban, se esperaba que apoyaran, se apoyaran entre ellos. Así que entre clases uno veía pequeños grupos de niños trabajando juntos y apoyándose y ayudando a mantener a lo que estaban aprendiendo más lento, involucrados en la clase. También vi en las noches cómo los niños se juntaban en la tarde-noche. muchas veces en cafés. Y se sentaban juntos en dos y tres haciendo las tareas juntos. Así que hay esta tradición en China y en otros países de Asia de la gente que se ayuda entre ellos. Y cuando les consulté, me dijeron esto es lo que hacemos en nuestras familias, en nuestras ciudades. Nos ayudamos. Es nuestra responsabilidad. Así que hay en China y otros países asiáticos esta forma muy colaborativa de trabajar. Nosotros no tenemos eso. Los padres no envían a los niños a la escuela y esperen que se ayuden entre ellos. Lo opuesto. Esperen que ellos se preocupen de ellos porque están en competencia con otros. Así que uno ve cómo la enseñanza está involucrado a formas tradicionales de trabajo. En algunas ciudades asiáticas, por ejemplo Singapur, si vas a un McDonald's en Singapur hay pequeñas notificaciones en el muro y dicen No tenemos estos letreros en el McDonald's de Manchester. No esperamos que los niños vayan en grupos a McDonald's y se junten a estudiar. No hacen eso acá. Pero en lugares como Singapur y Hong Kong, los niños se ayudan entre ellos a hacer sus tareas. Y muchas veces como viven en departamentos con mucha gente viviendo en los departamentos se van a otros lugares a estudiar. Entonces la primera lección que quiero que piensen a partir de nuestra experiencia en China es que el punto de partida para hacer avanzar una escuela es entender lo que ya pasa. Y lo aprendí yendo a lugares poco comunes como China. Pero he utilizado ese mismo pensar en otros lugares para desarrollar la capacidad de la escuela para que sea más inclusivo. Hay que mirar hacia adentro, observar qué es lo que hace ya la gente. Y mi experiencia me indica que casi las escuelas casi siempre saben más de lo que usan. Hay más creatividad y habilidades en las escuelas ya. Así que la tarea es hacer mejor uso del conocimiento que ya existe ahí. Ahora eso requiere cambios radicales dentro de la organización. Así que abróchense los cinturones, súbense al avión, así que vamos a viajar a otro lugar. Vamos a ir a África. A Ghana, en la línea del Ecuador, un país muy caluroso, hermoso, al lado del mar. Y esta escuela es en una villa, la escuela en el pueblo, en una villa o un pueblo costero de pescadores. Y la situación aquí es distinta que en China. Solo hay alrededor de 40 niños. Pero hay otras dificultades que tienen que ver con pobreza. Muchos de los niños no tienen calzado, no hay suficientes sillas. Así que muchos niños llevan sillas en sus cabezas cuando se van al colegio. Y los devuelven a la casa cuando retornen. Es muy caluroso en el Ecuador. No hay vidrios, son ventanas de vidrios. Solo son estos espacios abiertos. Las circunstancias son bastante básicas, sencillas. Pero debido a como son abiertas, la gente del pueblo puede mirar hacia adentro para ver qué está ocurriendo. Y miran con particular interés cuando hay un hombre blanco, porque es algo poco usual. Si ven los niños, pueden notar que hay alrededor de un niño, una niña, que claramente es mucho más grande que el resto. Ella probablemente comenzó la escuela tarde o tenía que repetir. Así que está con los niños más chicos. Una estrategia que sabemos de la investigación no funciona. Pero es una tradición en lugares como Ghana. Hablé con los profesores de esta escuela, como parte del proyecto UNESCO. Les contamos que queríamos ayudarles. ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Y los profesores dijeron, no pueden dar libros. No tenemos libros. Tenemos un libro por clase. Y tenemos que leer del libro o copiar el texto en el pizarrón para que los niños puedan leer. Y comencé a pensar, esto es ridículo. El costo va a costarme, cuesta una fortuna traerme para acá. ¿Cuántos libros podríamos traer si yo no hubiese venido para acá? Este es el mundo injusto en que vivimos, ¿no? En la escuela, vi a este niño en los alrededores de la escuela. Que tiene una capacidad física en una pierna. Si hubiese estado en mi país, tendría una silla rueda. Pero tiene un palo. El padre le dio este palo para que pueda caminar e ir a la escuela. Lo seguimos. Les mencioné a los profesores en esta sala donde estaba este niño. Les pregunté sobre este niño. Les dije que noté que había un niño con discapacidad. Y le dije, ¿por qué viene a su escuela? Ahora, esto era yo haciendo esta pregunta desde un país rico. Porque posiblemente en otros países puede ir a una escuela especial. Y el profesor me dijo, ¿dónde más iría entonces? Yo pensé que esto era muy importante. Este es la escuela del pueblo. Todos los niños van a esta escuela. Los profesores también viven en el pueblo. Es nuestra escuela. Es nuestra comunidad. Y él me decía, ¿a qué otro lugar iría? Hay esta actitud de inclusividad en esta escuela rural. Y le dije, bueno, si hacen algo especial para él, si tiene algún arreglo. Y en este punto el profesor pensó quizás que está un poco loco. Y me dijo, muchas veces cuando hacemos gimnasia necesita ayuda. Pero los otros niños lo ayudan. Así que lo que aprendí de esta experiencia es que nuestra preocupación con la diferencia entre los niños es parte del problema. Y tenemos que repensar las diferencias. Todos somos distintas. Y en vez de mirarlo como un problema, lo debemos ver como una invitación a ser creativo y pensar qué más podemos hacer. Bueno, seguimos viajando. Vamos a ir a un país pequeño en Asia, Laos. Laos está entre Tailandia, Vietnam y otro que se me escapa el nombre. Es un país pequeño, es un país comunista y ha sido hasta recientemente bastante aislado. Estaba mirando una clase en la ciudad de Bientiane, en la ciudad pequeña, y era una clase sobre la naturaleza. Y el profesor, un hombre joven, dibujó una imagen de un barrio y el campo alrededor de la escuela. Es una escuela de recursos muy limitados y el profesor comenzó hablando sobre la imagen para presentar su tema. Después de diez minutos, le dijo a los niños, quiero que piensen en la siguiente pregunta. Y escribió una pregunta en el pizarrón. Quiero que trabajen en grupos para poder abordar esta pregunta. Ahora, era claro que los niños estaban acostumbrados a hacer esto porque inmediatamente se reorganizaron en grupos. Y de repente, esta clase se transformó. Esta clase donde la gente estaba sentada de forma pasiva, escuchando o no escuchando, de repente estaban involucrados. Miren sus caras, miren sus ojos, su mirada, cómo están participando. Trabajando en grupo en una tarea es una forma de unir a los niños para compartir, para que se apoyen y para que aprendan entre ellos. Este profesor, en esta parte muy aislada del mundo, había descubierto eso solo. Estoy seguro, no lo había leído en ninguna investigación occidental. Solo como un profesor creativo encontró una forma de asegurarse que todos los niños tomaran parte de sus clases. Ahora, si sí tuvo experiencia en investigación occidental, sabría que lo que estaba haciendo es lo correcto. Hay mucha investigación en el occidente que indica que el trabajo grupal, conocido como aprendizaje cooperativo, cuando los profesores tienen habilidad para hacer eso, van a haber mejoras. En cuanto al aprendizaje, mejoras en aprendizaje, va a haber mejoras psicológicas, porque los niños se valoran y se apoyan más, y van a haber mejoras emocionales, se van a sentir mejor consigo mismos. Esta investigación es la parte medular de mejoras de escuela. Y hay mucha investigación también que llega a la misma conclusión. Y esta investigación tiene que ver con niños excepcionales. Esto es niños que pueden estar enfermos, o niños que se mudan de un lugar a otro, o parte de una escuela especial, y vuelven a un colegio normal. Y lo que nuestra investigación muestra es lo mismo. Si quieres integrar un niño nuevo que llega, es más fácil si llegan a una sala donde los niños están acostumbrados a aprender juntos, porque el clima incentiva apoyo entre los estudiantes. Entonces hay evidencia que sugiere algo que es muy importante. Mi argumento es que un énfasis en la inclusión es una forma de mejorar el aprendizaje de todos los niños. El uso de trabajo cooperativo es un ejemplo de cómo se puede lograr esto. Mi próxima lección. Tenemos que hacer uso de los recursos disponibles. Los profesores, los profesores, el recurso principal, personal de apoyo. Pero hay otra gente, los niños mismos. Apoyo entre niños, familias, la comunidad. Y tiene que ver, al final, con recursos humanos. Viajemos a Europa. Esta es una sala en la ciudad hermosa de Viena. Justo antes de la Navidad. Y pueden ver por la ventana que hay nieve afuera. Esta sala es muy distinta de la otra que hemos visto en Ghana y Laos. Esto es educación de lujo. Hay 16 niños en la sala. El equipo, los muebles, los recursos, son absolutamente como deberían ser. Está la profesora y acaba de explicar a los niños que van a crear un calendario para llevar a casa por la Navidad. Lo explica, lo hablan y los niños comienzan a trabajar en el calendario. Mientras ocurre esto, hay un estudiante que está solo, atrás. En la sala. Al lado de él, hay otro adulto. Hay dos adultos en la sala. La profesora y estos ocho adultos. El otro adulto está ahí porque este niño ha sido categorizado como tener necesidades de aprendizaje especiales. La escuela ha entregado a este niño otro adulto. Mientras ocurre esta clase, su profesor de apoyo de este niño trabaja con este niño de forma separada y no está consciente de lo que está haciendo el resto de la clase. Entonces, la pregunta es, ¿es esto inclusión o no? Todos tienen sus opiniones. De cierta forma, es inclusión porque el niño está ahí con sus amigos en la misma sala como el resto. Pero en otro sentido, está segregado. Y la persona que está ahí para ayudarlo se transforma una barrera para aprender de los otros niños. Lo que sugiero es que tiene que mirar nuestras prácticas, aunque con buenas intenciones, y muy caro de tener un profesor adicional, para ver si está ayudando o si está impidiendo la inclusión de todos los niños. Y uno piensa en las posibilidades si es que dos profesores trabajaran juntos, que planificaran juntos, que pudieran beneficiar a todos los niños y asegurarse de que el niño que es visto como vulnerable también es atendido. Mi cuarta lección es que tenemos que tener escrutinio con lo que estamos haciendo para asegurarnos de que no estemos creando barreras. Ahora, creo que el concepto de barreras es crítico a la nueva forma de pensar inclusión. Y barreras pueden significar distintas cosas. Puede ser físico, quizás hay niños que no pueden subir las escaleras a su sala. Hay barreras de políticas. Si el currículum no está diseñado para todos los niños, puede ser una barrera. Hay barreras que tienen que ver con nuestra forma de enseñar, como vimos en la foto de Viana. Y otras son las barreras de nuestra mente. Las limitaciones en base a nuestra creencia de que es lo que es posible. Así que como parte de desarrollar inclusión en la escuela, tiene que ver más con examinar las cosas para identificar estas barreras y ver qué podemos hacer. Ahora vamos a India. Esta es una escuela en Nueva Delhi, la capital de India. Tomé esta foto de mi primera visita ahí. Y fui al país y a esta escuela con expectativas. Es lo que hacemos como humanos. Tenemos alguna idea de que sacamos de algún lado y cuando visitamos un nuevo lugar esperamos que las cosas sean de cierta forma. Yo esperaba que las escuelas en India, que esperaba ver a niños sentados en filas, obedientes, en silencio, haciendo caso y solo contestando cuando se lo pedían los profesores. Fui a esta escuela pública en una área pobre de Nueva Delhi y vi una enseñanza muy creativa e increíble. Esta clase tenía que ver con familias y estaban trabajando en grupos y cada miembro tenía un rol. Era un juego de rol. Había un niño que era la mamá, otro niño que era el papá. Después de un rato, la profesora les dijo que pararan, que se sentaran y después les pidió a los niños explicar a la clase qué habían estado haciendo y qué aprendieron. Así que tomaron turnos para explicar lo que habían estado haciendo. Y me sorprendió mucho y muy impresionado, muy inclusivo la enseñanza. Los niños activos, trabajando en grupos, muy emocionados. Así que me junté con los profesores al final del primer día y les dije que me sorprendió. Les pregunté cómo es que empezaron a utilizar esta forma creativa de enseñar y explicaron de cómo un año antes un nuevo director llegó a la escuela y que había traído con ella nuevas políticas. Y una de las que implementó fue que una vez al mes, un sábado a la mañana por unas horas, los profesores entraban a la escuela a lo que llamaban talleres. Ahora tuve la suerte de que cuando estuve en Nueva Delhi, pude asistir a uno de los talleres. Y aquí hay una foto de uno de los talleres. Están sentándose. Las mujeres tienen sus saris puestos. Y el taller es una discusión sobre la práctica. Y en particular en esta ocasión, este sábado, había una discusión sobre qué hacemos con los niños que son especiales, niños que son más difíciles. Y los profesores compartieron ideas sobre esto. Y era liderado por el profesor jefe. Pero también trajo otra persona de afuera, de un instituto de investigación, para ayudar a liderar la discusión. Y habían estos afiches que uno ve en la imagen. Y estos afiches fueron un registro de talleres anteriores. Aquí vemos la profesora jefe y otra de la que vino del instituto. Y estos afiches son un registro de las discusiones anteriores. Hay algo muy importante que vale la pena mencionar. Y tiene que ver con liderazgo. Nuevamente, quiero que piensen en sus propias escuelas. Esta mujer ha reconocido algo que es impresionante. Reconoció que si quiere mejorar los niños y su aprendizaje, tienes que comenzar con el aprendizaje entre profesores. Así que ella está liderando el desarrollo profesional en la escuela, hablando de la práctica, aprendiendo de cómo podemos encontrar mejores formas de enseñar. Y los afiches ahí son un testimonio de eso. Hay mucha investigación occidental que indica esto, que sospecho que esta persona no conoce. Y es una cosa clave que deben estar haciendo. Dijeron que estos talleres no han ayudado a pensar de cómo ser más efectivo y que incentiva a la innovación, la experimentación. Pero también aprendimos de que si vas a innovar, necesitas ayuda y apoyo. Así que lo que hemos hecho es que ocasionalmente, solo ocasionalmente, dos de ellos planifican una clase, hacen la clase y después entregamos comentarios al final. Y dijeron, es este apoyo en la sala que nos ha permitido a intentar cosas, a tomar riesgos. Y les pregunté lo obvio, quizás están pensando lo mismo y esto es, cómo encuentran el tiempo para hacer esto, de tener dos profesores en una sala. Y me dijeron, algunas veces, el director nos reemplaza en una clase para que podamos trabajar con un colega. Ahora, esto es liderazgo en una escuela. Ahora, esto es liderazgo en acción. El director de la escuela estaba comprometido a mejorar la educación que reemplaza a uno de sus profesores para que ese profesor pueda tener tiempo a trabajar con su colega. Así que, y también encontramos otras formas de cómo resolver este problema. Algunas veces, unimos dos clases también, si es que el director no puede reemplazarnos. No entiendo cómo pueden hacer eso, les dije, tienen 45 niños en cada sala. Las salas son bastante pequeñas, cómo pueden tener 90 niños todos juntos. No, lo que hacemos es que los llevamos afuera y hacemos nuestro trabajo grupal afuera. Ahora, esto no se podría hacer en Inglaterra cuando está nevando o lloviendo, pero no tiene que ver con llevarlos a hacer la clase afuera, pero tiene que ver con encontrar una forma de resolver un problema y de sobreponerse a las dificultades. Si miran los grupos de los estudiantes aquí, pueden notar que cada grupo es de un género. Las niñas están juntas o los niños están juntos. Si eso es natural o no, no lo sé. La última parte del viaje, entonces. La lección de esa historia que le acabo de contar es la importancia de desarrollar un lenguaje práctica en la escuela, donde la escuela encuentra una forma de hablar de su práctica y que crea una cultura donde las personas resuelven problemas juntos. La última parte de nuestro viaje, aquí, estamos en casa, en Nicaragua, en Centroamérica. Estaba mirando una clase de educación media, aquí los estudiantes son todos de 16, 17 años. El profesor me explicó que estaban trabajando en clases, una serie de clases donde habían hecho proyectos sobre su ciudad. Y ahí estaban trabajando en grupos. Y cada grupo tenía otro, tenía un tema, uno transporte, otro vivienda, otro a las tiendas, otro a las galerías de arte, los cines. Ya habían estado trabajando en este proyecto por algunas semanas. Y esta clase, que era la clase final, los estudiantes tomaron un turno para sentarse adelante con sus afiches para contarles a su clase qué es lo que habían aprendido. Y en este punto, tal como en India, los niños mismos se volvieron profesores. Están enseñándose, utilizando ese recurso humano. Ahora, es probable que ya se han dado cuenta que no soy muy buen fotógrafo. Hay una mancha blanca aquí, adelante. Esa es la parte de atrás de la cabeza de una monja, que también es directora de la escuela. Y estaba aquí, conmigo, mirando la clase, y ocasionalmente durante la clase interrumpía y hablaba a la profesora o profesor. Y le aconsejaba, le decía, ¿Has pensado en hacer esto? ¿Qué tal si les pregunto sobre esto? Ahora, el profesor era bastante experimentado, pero de cierta forma era como un entrenador, como un equipo de fútbol. Estaba entrenando. Y lo junté después con ella y le dije, me dijo, parte de mi rol como subdirectora es que soy responsable del desarrollo profesional del personal. Y regularmente visito clases y entreno a los profesores. Están acostumbrados a todo, o todos están acostumbrados a esto y nadie se siente mal por esto. Así que esto nos lleva de vuelta al tema de liderazgo. No solo la gente en un puesto más alto, pero que necesitamos liderazgo que esté comprometido con la colaboración y la inclusión, especialmente de los líderes de la escuela. Así que esas son mis seis lecciones. Todos tienen que ver al final con hacer mejor uso del recurso humano, de los niños, de los colegas. Si tuviese más tiempo, si tuviese más tiempo, podría hablar de las familias, de otras escuelas o redes de escuelas. Sé que tienen mucho de eso en Chile. Y también la comunidad más amplia. Todo tiene que ver al final con hacer mejor uso de los recursos humanos. Y donde he visto el progreso, en distintos lugares, siempre me recuerdo una frase cuando la gente habla de mejoras en escuela. Se dice que mejora en escuela es técnicamente sencillo, pero socialmente complejo. No es tan difícil explicar qué tiene que ocurrir. Hay ideas bastante sencillas y es fácil de explicarlo. La dificultad es que todo el mundo lo haga. La mejora de escuela es técnicamente sencillo, pero socialmente complejo. Tiene que ver con que todos tiren en la misma dirección. Así que la acción más importante que yo he aprendido por muchos años es que el factor más importante es la voluntad colectiva de hacerlo suceder. De que todos estén comprometidos con mejorar la escuela, de mejorar el aprendizaje de nuestros niños y de trabajar juntos para lograr eso. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Y si hay preguntas, estaré feliz de contestarlos. O si alguno quiere contactarse después conmigo, no hay ningún problema. Gracias Mel. Hay preguntas y hay muchas preguntas. Voy a tratar de leer algunas de ellas. Tenemos algunos minutos más. La primera es cómo podemos, cómo se pueden promover las diferencias como un recurso de aprendizaje hoy, mientras estamos realizando clases en línea. Mencionaste clases cara a cara y ahora estamos en línea. ¿Cómo entonces podemos promover este formato de clases? Debo decir, quizás es la pregunta que tenga menos competencia para hablar. Lo que he notado, especialmente en mi área aquí, es que los nuevos desafíos de la pandemia ha llevado a los profesores a ser muy creativos. Muchos profesores han inventado formas de cómo abordar estos temas individualmente y colectivamente. Y creo que hay muchas cosas que pueden ser un legado positivo de esta experiencia horrible que hemos vivido. Y eso es que los profesores se han vuelto muy creativos y han sobrellevado y superado estas barreras. La falta de tecnología y de wifi y cómo los profesores resuelven eso. Pero también noté hablando con muchos profesores que muchas escuelas han hecho más esfuerzo para trabajar más de cerca con las familias. Y eso puede ser parte del legado. Un reconocimiento de que las familias pueden construir más al aprendizaje que los niños que hemos reconocido antes. Y se ha vuelto esencial en esta situación. Y quizás es algo que pueda continuar después. Yo soy un creyente en colaboración escuela a escuela, en redes o alianzas. Y eso es lo que hemos estado creando en esta área en Manchester. Conectando las escuelas en tríos para que puedan compartir ideas y resolver problemas. Y espero que ese trabajo pueda continuar. Pero es claro que hay muchos desafíos nuevos que las escuelas aún están tratando de abordar. Eso nos lleva a la segunda pregunta. Es cómo las escuelas y comunidades pueden trabajar con las familias para avanzar hacia una educación inclusiva. Hay estrategias que podemos compartir con el público. Yo creo que hemos subestimado de forma importante lo que acabo de decir. Que las familias pueden ayudarnos a educar a los niños. Y muchos de los problemas están de nuestra parte. Y es un problema de tiempo. Ya tenemos suficientes tareas que hacer. ¿Cómo va a encontrar el tiempo para trabajar con las familias? Pero las escuelas tienen que hacerlo. Y tienen que conectarse con todas las familias. Yo nunca he conocido, creo. Nunca he conocido un padre o una familia que no quieren lo mejor para sus niños. Yo no sé cómo hacer eso. Pero muchas veces pueden ser incluso agresivos. Pero al final quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Así que las escuelas tenemos que hacer más para conectarnos con las familias. Y mostrar que estamos escuchando lo que nos están diciendo. Estoy trabajando en un proyecto actualmente en otro país, en Europa. Y me junté hoy con un grupo de representantes apoderados. Eran niños con discapacidad. Esto es un país donde hay mucho progreso en inclusión. Pero algunos de estos padres contaban historias horrendas de profesores que decían que no queremos estos niños en esta escuela. O incluso otros apoderados también que decían eso. Así que estos son grandes desafíos. No solo para la educación, pero para la sociedad. El argumento que ha sido dado para educación inclusiva. Es que desarrollar escuelas inclusivas es la forma de desarrollar sociedades inclusivas. Si los niños aprenden a respetarse y valorarse, van a llevarse eso durante su vida. Y eso da una promesa de una sociedad que son mejores de lo que actualmente vivimos en. Y creo que lo que eso me hace decir también es que la tarea... Por eso la tarea del profesor es tan importante. Creo que los profesores subestiman su propia importancia. Y entiendo eso cuando uno ve los sueldos. Y pareciese ser no tan importante. Pero les digo esto. ¿Qué puede ser más importante de tener la responsabilidad de preparar la próxima generación de ciudadanos? Porque de eso se trata su trabajo. Hay que enseñarles a matemáticas y a leer, por supuesto, y todo eso. Pero lo más importante es que tienen que enseñar a los niños cómo aprender juntos y aprender del otro y respetarse. Por eso inclusión no es una cosa menor. Es esencial para la educación. Y una de las cosas... Muchas veces trabajo con gobiernos también y digo... No tengan una política de inclusión. Y me dicen, ¿cómo? ¿No? Le digo, no. Inclusión no es una política. Es un principio. Adoptas el principio y afecta todas las políticas. Afecta el currículo de financiamiento, para educación de profesores, para evaluación. Es un principio que es central a lo que están tratando de hacer. Y por lo tanto, no es la tarea de alguien. No es decir, ella está o él está a cargo de inclusión. Es un principio. Sí, por supuesto, es la tarea de todos para buscar inclusión. La próxima pregunta viene de Nicolás Fernández. Dice, ¿de esa forma podemos integrar lenguaje inclusivo a nuestra sala de clases? ¿O cómo los lenguajes pueden hacer la diferencia para ser inclusivos? ¿Te refiere al lenguaje que usamos? Creo que esta es una pregunta crítica y una muy desafiante. Tiene que ver con lenguaje, pero también tiene que ver con imágenes. Este tipo de imágenes que los niños ven en los libros. Como una generación de adultos ahora estamos aprendiendo a ser más sensibles con respecto al lenguaje. De la forma que hablamos de género y de minorías. Y creo que las imágenes visuales y las imágenes que creamos al hablar son críticos. Estas son formas de señalizar un compromiso inclusivo. Hemos tenido una experiencia muy interesante en mi ciudad aquí porque son una ciudad muy diversa. Actualmente tenemos investigación que indica que hay más de 150 idiomas que se hablan en nuestra escuela. Por muchos años era visto como un problema. Tenemos el problema del lenguaje o de niños que no hablan nuestro idioma. Es un desafío, pero lo que he visto en esta ciudad sí es que hemos madurado. Y he reconocido que el lenguaje es un privilegio, nos enriquece. Y de poder hablar nuestro idioma también puede enriquecer nuestras vidas. Y también las culturas que traen y las religiones. La diversidad deja de ser un problema y se vuelve un recurso, una oportunidad. Y diversidad lingüística también es parte de ello. Gracias, Mel. Sé que nuestro terminó ya terminó. Solo quería hacer una pregunta. Estar contigo aquí no es algo que podemos hacer todos los días. Así que solo quería hacer esta última pregunta de Rachel Tejeda. ¿Cómo crear salas de clases virtuales inclusivas con niños que se enfrentan a barreras para aprender y participar durante la clase? Gracias por esa pregunta porque me incentiva a ser claro en lo que yo digo. Mencionamos antes en el índice para la inclusión que desarrollamos 20 años atrás. Una de las ideas claves era el concepto de barreras. Y tenemos que ser claros con lo que referimos a eso. La idea de barreras no es hablar sobre barreras dentro de los niños. Esa es la forma antigua de pensar qué le pasa al niño, cómo arreglamos al niño. Lo que dio lugar a la educación especial. Mi formación era en ese ámbito. Pero ese es el pasado que queremos alejarnos de. No preguntar qué pasa con el niño. Pero preguntarnos qué está mal con la forma en que organizamos la dieta educativa, la estructura de las escuelas, el lenguaje, el ambiente, el currículum, la enseñanza. Las barreras a los que me refiero son las barreras del contexto que podemos tratar de modificar. Por eso para mí involucrarse y tener evidencia y tener evidencia y recolectar evidencia en la escuela es primordial. A través de investigación colaborativa que te haga pensar cuáles son las barreras de nuestros niños y cómo podemos abordarlos. Como un grupo de profesores, trabajando con los padres, pero también trabajando con los niños. Así que son las barreras del contexto. Pueden ser físicas, que son fáciles de abordar. Pueden ser de política. Un currículum que no está diseñado para todos los niños. O un sistema evolutivo que no está diseñado para todos los niños. Barreras que tienen que ver con nuestra enseñanza, con nuestras limitaciones. Las barreras más difíciles son las mentales. Las limitaciones de nuestra experiencia anterior. Y siendo honestos, todos tenemos prejuicios. Los prejuicios, esos prejuicios, sin intención, también pueden crear barreras a lo que pensamos que es lo que pueden lograr ciertos niños. Lo que hago es describir, que suena sencillo, pero es un gran cambio. Los filósofos dicen que es un cambio paradigma. Es una forma distinta de cómo crear una educación efectiva. No tiene que ver con arreglar niños, pero transformar el sistema educativo. Toma tiempo y seguramente no va a terminar nunca. Alguien dijo años atrás, nunca vamos a tener una escuela inclusiva. Wow, nunca vamos a tener una escuela inclusiva. Y la razón es que siempre van a haber nuevos niños que vienen con nuevos desafíos. Así que tenemos que volver a repensar. Así que una escuela inclusiva no es un estado, es un viaje continuo de aprender cómo desarrollar una mayor capacidad de poder conectarnos con los niños. Por eso el liderazgo es tan esencial. Gracias, Mel, por estar con nosotros, por hacer esta perfecta presentación que nos hiciste. Gracias a todos por participar en este evento, que es parte de una serie de webinars con expertos internacionales organizados por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica y Fundación Seminarium. Les recordamos que esta conferencia va a ser grabada y puede ser revisada en los próximos días en este mismo link. Tomamos esta oportunidad también para invitarles nuevamente a la próxima conferencia que va a ser reportada en nuestras redes sociales del Centro y Fundación Seminarium. También le invitamos a participar en nuestro programa de especialización en la inclusión con Mel e Ignacio Calderón de la Universidad de Málaga. Le agradezco a todos por sintonizar con nosotros y nos vemos una próxima vez. Gracias, Mel. Gracias. 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 Gracias.